Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con el libro de razonamiento matemático. Y nos vamos a ir a la página 33 de tu libro. Y vamos a desarrollar ahí el tema es valor numérico. Muy bien. Entonces nos vamos entonces con los ejemplitos de valor numérico. Como ya saben, el valor numérico tiene que ver mucho con ciertas imágenes, símbolos, dibujos, que van a ser representados mediante un número. Por ejemplo, acá tenemos un rombo por otro rombo, nos da 36. ¿Cuánto tendría que valer cada rombo? ¡Seis! ¡Seis! Porque seis por seis me da 36. Le asignamos prácticamente a este rombo el número seis. Es simplemente reemplazarlo por un numerito. Muy bien. Acá tenemos, una vez que ya tenemos que el rombo vale seis, y acá tenemos rombo por triángulo, rombo más triángulo es diez. Ya tenemos que el rombo vale seis. ¿Seis más cuánto me da diez? ¿Seis más? ¡Cuatro! Cuatro. Por lo tanto, el triángulo amarillo tendría el valor de cuatro, ¿ya? Y luego lo que nos pide sería seis por cuatro, prácticamente, porque el rombo vale seis y el triangulito vale cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. Veinticuatro. ¿Hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí. Eso lo hemos practicado bastante el año pasado, me acuerdo, en libros que se ven de razonamiento matemático. Ahora acá tenemos prácticamente un círculo color verde multiplicado por tres es veinticuatro. ¿Cuánto valdría el círculo? Tres por nueve. Tres, no. ¿Tres por cuánto me da veinticuatro? ¿Tres por? Ocho, ocho, ocho. Ocho, tres, por lo tanto, el círculo verde valdría ocho. Estrella entre seis vale siete. ¿Qué número entre seis? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos entre seis me da siete. Por lo tanto, ¿cómo lo sé? Porque seis por siete me da cuarenta y dos, ¿ya? Acá tenemos esta figura. Cuatro. Más el ocho vale doce. Esta figura morada más ocho vale doce, ¿no? Entonces, por lo tanto, vale cuatro, ¿cierto? Y simplemente luego lo reemplazamos de acuerdo a lo que nos van a pedir en este caso. A ver, entonces, el valor numérico es el resultado que se obtiene de reemplazar las figuras o letras por valores determinados, prácticamente son por números, y luego se realizan las operaciones indicadas, ¿ok? Muy bien, chicos. A ver, vamos directamente a la práctica, ¿ya? A ser y a resolver. Sí, claro. Acá hay dos numeritos iguales que sumados te dan sesenta y cuatro. ¿Cuánto crees que valga la estrella? Ocho, ocho. No, no, esa es la multiplicación. Ocho por ocho, sí. Pero aquí te dice que es la suma. Dos números iguales que sumados te dan sesenta y cuatro. ¿Cuánto crees que sea? Treinta y dos. 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 Vamos a ponerlo en un color similar. Ahora sí, treinta y dos, ¿no? Claro, ponemos ahí la estrellita. Tú lo dibujas bonito, ya sabes que es un poquito difícil esa pizarra, este plumón virtual. Entonces tú lo dibujas bonito ahí en casita. Entonces, treinta y dos, claro. Sí, sí, si tienes negro. Exacto. Treinta y dos más treinta y dos, sesenta y cuatro. Excelente. Ya prácticamente sencillo para ti. Ahora reemplazamos, ¿no? En vez de la estrellita celeste, ponemos el número treinta y dos. Más. Acá tenemos más el triangulito. Nos tiene que dar cuarenta y ocho. Dieciséis. Dieciséis. Claro. Y nosotros ya sabemos, incluso hemos practicado tanta ecuación que uno de repente lo hace mentalmente ya. Ese treinta y dos que está sumando pasa a restar, ¿cierto? Cuarenta y ocho menos treinta y dos nos va a dar dieciséis. Excelente. Si tú lo rezas a cuarenta y ocho y le rezas treinta y dos, te va a dar dieciséis. Por lo tanto, el triangulito vale dieciséis, ¿ya? Y por último, mira lo que te pide. Yo sé que tú ya lo puedes desarrollar. Por reconocer, también hemos practicado bastante. Treinta y dos. Por dieciséis. Ya, ahí está. Lo vamos a desarrollar con otro color. A ver, vamos a cambiar el colorcito. A ver, yo sé, no te preocupes, yo te voy a dar tiempo. Vamos, chicos, vamos. Desarrollenlo. Desarrollenlo, vamos. Profe, quinientos doce. Quinientos doce, profesor. Exactamente sale ese resultado. ¿Sí te escuchó? Profe, ya. Muy bien, ya lo desarrollé. Vamos a comparar entonces el resultado, ¿ya? Comprobamos el resultado, chicos. Muy bien, chicos, a ver acá. Seis por dos. Doce. Doce. Doce lleva uno. Seis por tres. Dieciocho. Más uno. Diecinueve. Diecinueve. Muy bien. Ajá, ahí sale. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Dos. Dos. Dos más nueve. Once. Lleva uno. Trescientos veintidós. Quinientos doce. Ahí está. Sí. Quinientos doce. ¿Ya? Ah, esa sería justamente la respuesta. Cincuenta y uno. Quinientos doce. Ahí está. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Vamos a esperar unos segunditos para que lo escribas, ¿ya? Unos segunditos para que lo escribas. Vamos, vamos, vamos. Concéntrate, concéntrate. Cuántos, cuántos. Cento, cuarenta. Cincuenta. Decento, setanita. Decento, ochenta, noventa, cinco. Concéntrense, concéntrense. Un por seis, siete. Trescientos. Mami, tres por cuarenta. ¿Ah? Trescientos veinticinco. Cuarenta con cuarenta. Ciento veinte. A ver, chicos, muy bien. Ciento veinte. Ciento dos, se sale, ciento dos. Ciento veinte, pero sí. Cuarenta por tres. Cuarenta por tres. Cuarenta por tres. Cuarenta veinte. Ahora sí. Dale ciento veinte. Vamos, están resolviendo la número dos, se supone, ¿cierto? No, ahorita lo respeto. Ya, vamos a resolver, para ganar tiempo, chicos, vamos a resolver la tres. Sí, la tres. Sí. Sí, para ganar tiempo, para ganar visualización, más que todo. A ver acá, ¿cuántos dicen? Hay un numerito, un luna por luna por luna me da ocho. ¿Cuánto crees que vale la luna? Dos, dos. Dos, dos, dos. Muy bien, chicos, de verdad que muy bien, exactamente. La luna vale dos. Dos por dos por dos me da ocho. Ya hemos practicado con ustedes también potenciación el año pasado. Entonces, ya está recordando, ¿no? Chicos, muy bien. Ahora, si ya sabemos de que la luna vale dos, no sabemos, no sé si es que el hexágono, cinco, cinco, cinco. Este hexágono multiplicado por dos me da diez. ¿Cuánto vale el hexágono? Cinco. Cinco. Entonces, este hexágono va a valer cinco, ¿ya? Le ponemos cinco. Ahora, también sabemos, de acá, acá tenemos hexágono por hexágono por este símbolo. Me da trescientos. O sea, en vez de poner hexágono, le voy a poner cinco. O sea, cinco por cinco, por la figura que nos está pidiendo, es igual a trescientos. ¿Ya? Oye, pero no sabemos, ¿cuánto es cinco por cinco? Veinticinco. Veinticinco. Ya, veinticinco, ¿por cuánto crees que me dé trescientos? Veinticinco por cinco. Veinticinco por cinco es ciento veinticinco. Le falta. Veinticinco por siete, veinticinco por siete. Todavía falta ahí, falta ahí, falta. Veinticinco por nueve. Por doce, por doce, por doce, 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 doce. Exactamente, va a dar doce, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, entonces, este, vale doce, ¿no? Exactamente, veinticinco por doce. Ustedes ya están en el nivel de desarrollar ese tipo de operaciones, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar esto acá, pues, es un número para... Ustedes lo tienen que hacer en forma ordenada en tu libro, ¿ah? Yo, de repente, lo estoy haciendo un poquito apretado, pero ustedes sí lo tienen que hacer en forma ordenada, ¿ya? A ver, ¿cuánto vale el rombo? Digo el rombo, digo el hexágono, ¿no? Cinco. Cinco, cinco. Más, ¿cuánto vale la luna? Dos. Dos. ¿Y cuánto vale... Doce. Ese símbolo, doce. Doce. Ya, fíjate, ¿cuánto es cinco más dos? No, siete, siete. Siete al cuadrado, multiplicado por doce. Tiene siete. ¿Cuánto es siete al cuadrado? Siete al cuadrado es siete por siete. ¿Cuánto es siete por siete? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve, ¿ya? Y acá, lo que tú tienes que hallar es cuarenta y nueve por doce. Yo lo voy a hacer acá, tú lo puedes, si gustas, también hacer un lado, si te alcanza espacio. Cuarenta y nueve por doce, vamos. ¿Cuánto va a salir? Cincientos ochenta y ocho, profe. A ver, vamos a comprobarlo. Me parece que sí, me parece que sí. A ver, acá. A ver, chicos. Dos por nueve. Dieciocho. Dieciocho, acá le ponemos el dieciocho, lleva uno. Dos por cuatro. Ocho. Más uno. Nueve. Nueve, y después uno por nueve, nueve. Uno por cuatro, cuatro. Ya, baja el ocho. Dieciocho. Dieciocho. Lleva uno. Cinco, ¿no? ¿Quinientos ochenta y ocho? Muy bien, ese sería el resultado que dijo también su compañerito, ¿no? Cinientos ochenta y ocho. Chicos, ustedes háganlo alcanzar en forma ordenada. Yo de repente, por motivo de espacio, acá, estoy tratando de hacer lo más ordenado posible. Esta operación no es necesario que lo hagas en el... ¿Y eso lo haces? Esto de acá no es necesario que lo desarrolles dentro de la resolución. Lo puedes hacer en una hojita aparte. ¿Ya? O a un ladito. O si gustas, también lo puedes hacer, pero con lápiz, que no, de repente, que no me logre. Sí, profesor, mira. ¿Ya? Muy bien, de acá estoy usando muy bien, muy bien. Está bien, sigan copiando. Sí, está bien, muy bien. La verdad que me da mucho gusto ver que... Sí, está bien. Sí, les ha salido bien ordenadito, muy bien, chicos. Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos. Ya todos lo han copiado, ¿no? Sí, profesor, sigamos. Ya. Ustedes son rápidos, chicos. Lo que me gusta es que ustedes son un salón... ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ahora sí, ustedes son un salón bien rápido. Ustedes estamos grabando. Ya, muy bien, excelente. ¿Y qué tienes malo? Ya, a ver, muy bien, chicos. A ver acá. Escuchen, escuchen. A ver, a ver, vamos acá. Acá tenemos dos círculos verdes. Y te dice que la suma de los círculos verdes, ¿cuánto es? Cuarenta, cuarenta. Ah, cada uno. Ah, ya, tú ya me sorprendes, chicos. Cada uno vale cuarenta. Entonces, esto vale cuarenta. Cuarenta más cuarenta, ochenta. Muy bien. Ahora, te dice que este cuarenta por algo, más algo, te tiene que dar setenta. Cuarenta, treinta, treinta. Cuarenta más ese trueno. Yo lo voy a hacer un trueno así nada más, ¿no? Ahí está, me salió más o menos. Más un trueno, ese igual a setenta, ¿ya? Sí, pero ese te salió bien, ¿no? Ya, gracias, muchas gracias. A ver, entonces, ¿cuánto vale el trueno? Me dijiste que vale treinta, ¿sí? Me parece una bomba. Treinta, muy bien. Ya, ahora, acá lo que te pide, tienes siempre que enfocarte en qué es lo que te está pidiendo. Sería tres multiplicado por cuarenta menos lo que vale el trueno, que sería treinta. A ver acá, ¿cuánto es tres por cuarenta? Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte, le quitamos el valor treinta. ¿Cuánto saldría? Noventa, noventa, noventa. Muy bien, chicos. Ustedes de verdad que son bien rápidos. Muy bien, excelente, chicos. Ya, realmente me sorprenden, chicos. Me da mucho gusto ver de que no tengas ninguna dificultad en realizar estas operaciones. Yo sé que algunos, incluso ya mentalmente, lo están realizando. Y si alguno de repente ya requieren lo que es el papelito, no hay ningún problema. Poco a poco vas a ser un poquito más rápido, más certero en tus respuestas, ¿ya? Solamente con la práctica, ¿ya? Así que siempre practicando. Yo estoy grabando. ¿Muy bien? ¡Profe! Ahora sí, sigamos. A ver, te escucho, te escucho, dime. ¿Qué dice el de abajo? ¿Este de acá? Treinta. Noventa, noventa. Veinte. Ah, ya, es culpa. Ya, ahora sí. No se ve bien a veces la parte de abajo. Ahora sí ya está visual. Muy bien, chicos. Sigamos, sigamos, sigamos ahora sí, entonces, con el siguiente que está, con el ejercicio que está al lado, ¿no? La número cuatro. El cuadro puede ser cuarenta. Ah, chicos, primero vamos a desarrollar esto de acá, ¿ya? Porque acá hay dos variables, acá hay una sola variable, hay una sola, hay una sola imagen, un solo símbolo por identificar. Entonces, sabemos de que cuando está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Está multiplicando? Multiplicando, muy bien. Multiplicando. Entonces, prácticamente, a ver, acá lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer como un cuadrado, nada más. Yo lo voy a hacer como un cuadrado, nada más. Yo lo hice igualito. Yo lo hice igualito. Está fácil. Muy bien. Lo hice pero chueco. Ahora sí. Dime, esa que está dividiendo pasa multiplicando, sería ocho por cinco. ¿Cuánto es cinco por ocho? ¿Cómo? Cuarenta. 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 Profe, cuarenta. Sí, ya. Cinco por ocho es igual a cuarenta, sí. Yo tengo una visión. Entonces, eso es cuarenta, profe. ¿De dónde se escapan las noces? Ya, entonces, cinco por ocho, cuarenta, ¿ya? Entonces, acá tenemos que es cuarenta. Cuarenta multiplicado, ¿por qué número me da ochenta? Por dos. Por dos. Cuarenta por dos, porque, obviamente, cuarenta más cuarenta es ochenta. Muy bien, Rene. Cuarenta más cuarenta, ochenta, claro, cuarenta por dos. Muy bien. Sí, excelenta forma de esquematizarlo, de representarlo. Muy bien. Entonces, vale dos. Y te pide simplemente rombo por rombo, ¿ya? Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Y ese sería el resultado? Nada más. Muy bien. Chicos, es fácil, puesto que tú ya sabes operar con números un poquito más grandes. Se te hace sencillo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Excelente. Son las once y cinco y ocho. Sí, sí, vamos a esperar siempre, chicos, como ustedes sabrán, siempre de repente hay que esperar a los compañeritos que de repente todavía les falta escribir, de repente han ingresado un poquito tarde o de repente han tenido dificultades con su lápiz. Ya, entonces, hay que siempre ser un poquito pacientes y tolerantes y también... Ya saben, como ustedes ya saben, chicos, tienen que encender su camarita, por favor. Ya, a ver, chicos, estamos en una grabación. Vamos, vamos. Ahora sí, chicos, muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿ya? Y vamos con el siguiente... A ver, nivel dos, chicos, nos vamos con ustedes a nivel dos. ¡Guau! Acá aumenta el nivel. Acá simplemente tienes que saber por dónde... A ver, escúchame, por acá tienes que identificar por dónde empezar. A ver, acá tenemos el corazoncito, tenemos la luna, tenemos... Pero dime, acá hay dos imágenes, acá hay dos imágenes, acá hay dos imágenes, acá hay solamente una imagen. Entonces, es más fácil saber... ¿Cuánto crees que vale el corazón? Cero, cero. Cero, el corazoncito va a valer cero, ¿ya? Cero más dos, dos. Ya sabemos cuánto vale el corazón. Seis menos la luna me tiene que dar el corazón. O sea, se tiene que dar acá cero, ¿cierto? Ahí, se tiene que dar cero. Seis menos cuánto me da cero. Seis, por lo tanto, la luna también. Entonces, nos vamos a facilitar acá en colocar que vale seis. Ahí está. Ya sabemos. Ahora, la luna vale seis. Esto vale seis. Utilizamos esto acá, que ya está, para poderlo identificar mejor. O sea, el círculo verde, menos cinco me da seis. ¿Cuánto crees que vale el círculo verde? ¿Qué número menos cinco me da seis? A ver. Ningún número. Voy a representarlo aquí. A ver. El once, el once, el once, el once. Once, muy bien. Once menos cinco me da seis. O este que está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. Sería cinco más seis, once. Por lo tanto, este de acá va a valer once. Lo voy a hacer un poquito más chiquito, porque no va a alcanzar espacio. Va a valer once, ¿ya? Once. Entonces, acá tenemos que esta vale once, ¿no? Ahora, te dice de que esta imagen más cuatro me da once. ¿Cuánto crees que vale esta imagen? Ocho, 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 ocho. No, si fuese ocho más cuatro, doce se pasa. No, no, siete, 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 siete. Siete, muy bien. Entonces, tenemos que esta figurita. Ahora, voy a hacer acá abajo, porque después te pide sumar nada más. A mí sí me alcanza para los cuatro, profesor. Sí, muy bien, excelente. Ah, yo estoy acá tratando de ser lo más ordenado posible con este lápiz virtual, ¿no? Entonces, esto vale siete, ¿no? Pero, entonces, vamos poniendo menos de la tercera. Ya, y te pide la suma, te pide la suma. Ahora sumamos, ¿no? Cero más seis más once más siete. ¿Cuánto sería la suma? Veinticuatro, 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 veinticuatro. Veinticuatro, profesor. Veinticuatro. Ya, entonces le ponemos ahí. Si ya está todo, veinticuatro sería el resultado, ¿ya? A ver, acá, a ver, nos vamos a ir mejor primero al nivel dos, digo, al número dos del nivel... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, acá, sí, sí. Ya, esto, a ver, te voy a dar chance para que lo copias. Copio lo bonito. Quince segundos, quince segundos. Vamos a esperar a sus compañeritos para que logren copiar, como ya saben, en forma ordenada. Tres, cuatro. En forma ordenada. Por favor, siempre. Eh, copiando, tú ahí tienes el espacio. Algunos de los que ya acabaron ya pueden ir desarrollándolo. Pues ella pasó más de quince minutos. Quince segundos. Lo pasó más de quince. ¿Ya está? Te lo mandamos. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora sí, acá tenemos esos símbolos. El ojo. ¿Cuánto crees que valga el ojo? A ver. Ese ojo es muy grande. Es mito. No, ya te he caminado. ¡Ay, pero qué miedo, profe! ¿Cuánto crees que valga el ojo? ¡Ay, ya! Eh, pues miedo. La mitad de treinta y seis. ¡Miedo! La mitad de treinta y seis. ¿Cuánto es? No. Es trece, trece. No, trece más trece, veinte. Dieciocho. 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 Ah, es como treinta y seis entre dos. Ya hemos practicado la división, ¿ah? Sale dieciocho. Dieciocho. A ver, profe, el oído es doce, el oído es doce. El oído es doce, ¿no? Sí, pero eso va a la mitad de dieciocho, dieciocho. La mitad de treinta y seis es dieciocho. Claro, muy bien. Ahora, el oído sí no me sale muy bien. Ay, porque me da mucho miedo el ojo. Alguien se está observando. El oído, entonces, vale doce. ¿Por qué doce? Porque doce por doce es... Cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta. No sé si voy a poder empujarlo bien eso. Ya, si está bien, no está tan fácil. Entonces, luego, luego te pide... Este símbolo es el gusano que está gritando porque lo van a pisar. Doce, 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 profe, este doce. Claro, ¿cuatro por cuánto? ¿Cuatro por? Doce. Doce, cuatro por doce. O simplemente divides cuarenta y ocho entre cuatro, donde te tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Doce, muy bien. Excelente, chicos. Doce. Lo reemplazamos. Doce por cuatro, cuarenta y ocho. Muy bien, lo reemplazamos. Doce por cuatro, cuarenta y ocho. Muy bien. Lo reemplazamos dieciocho por dieciocho, treinta y seis. Correcto. No puede ser bien, pero lo voy a hacer todos. Muy bien. Ahora, lo que te pide es esto, ¿cierto? A ver, el oído, digo, si el oído vale doce... Cuarenta y dos. Más. Esto vale dieciocho. Pero acuérdate que acá ya no es suma, es resta menos doce también. ¿Cuánto es doce más dieciocho? Cuarenta y dos. No, doce más dieciocho. ¿Ahora? A ver. Treinta. 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 Ya, acá no es más, acá es menos, menos doce. ¿Cuánto es? Dieciocho, dieciocho, dieciocho. 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 Mira, chicos, a veces hay que visualizar bien qué es lo que te piden, sobre todo, porque a veces los errores vienen de un signo, nada más. Ya, entonces la respuesta es dieciocho, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, nos vamos entonces con el siguiente. Ya, cópialo, debe dar diez segunditos, quince segundos para que lo desarrolle. ¡No, vale! Vamos, vamos, chicos. Intenta, inténtalo, vamos. ¡Lo besó! ¡Lo hice todo el bebé! Desde el corazón lo hice, de la segunda y de la primera le hice al segundo. Ya. Vamos, rectifíquelo, vamos, rectifíquelo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ah, ya sé cuál es, ya sé qué es. Vamos, los que ya acabaron, vayan desarrollando el reto, ya el reto. Intenten el reto, intenten el reto, vamos. Es mentira, profesor. ¿Cómo es alguna clara de mentiros? Vamos, chicos, vamos, vamos. Sí. No, no, no me sale bien ese ahí. No se ve. Voy a sacar a la champa, a la champa. Así, 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 así. Y listo. ¿Ya está, chicos? ¿Ya están todos? Muy bien, ahora sí, continuamos ya. Se pasó más. Ahora sí. Cinco, profesor. Nos vamos, entonces, con el reto. ¿Alguno ya le salió el reto? Cinco. Claro. Ya, esa parte circular. Sí, eso vale cinco. Realmente a mí no me sale muy bien, pero a ti te va a salir bien perfecto ahí. Chicos, entonces, ¿cuánto vale? Cinco, claro. ¿Por qué? Porque cinco por cinco, veinticinco, veinticinco por cinco. 125. Excelente, muy bien. Ahora, ya sabemos que vale cinco, lo reemplazamos, ¿no? La arañita, guau, la arañita, la arañita, la arañita, la arañita. Ay, no, es muy difícil. No me lo voy a hacer así. A ver, chicos, ¿qué recomendación me dan para poder dibujar la arañita correctamente? A ver. No lo hago, es simple. No, sí. A ver, vamos a intentarlo acá. Voy a usar el máximo. Vamos a ver acá, entonces, ¿cómo poder hacer la arañita? Así nomás lo voy a dibujar. Se nota que es una araña. Que parece maravilloso. Ya está. Entonces, la arañita. Sí, esto ya lo hice, guau. Es una araña. Se parece una mano. Ya, es una araña, chicos. Ya, más. ¿Cuánto valía? Eso vale cinco. Sí, gracias, muy bien. Cinco. Entonces, acá ponemos cinco menos tres es igual a diez, ¿ya? Ahora, entonces, acá tenemos, ¿cuánto es cinco menos tres? Cinco menos tres es dos. Dos. Dos más ¿cuánto te da diez? Ocho. Ocho, ocho, ocho. Para no dibujar otra vez la arañita, mejor acá le pongo, simplemente vale ocho, ¿no? Y lo reemplazamos en lo que nos pide. Acuérdate que siempre hay que reemplazarlo en lo que nos pide. Acá sería ocho más cinco multiplicado por ocho menos cinco. ¿Cuánto es ocho más cinco? Eh, catorce, ah, no. Trece, trece, trece. 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 Ahora lo vamos a multiplicar. ¿Por ocho menos cinco? Tres. Tres. ¿Cuánto es tres por trece? Vamos, los que son rápidos. Treinta y nueve, treinta y nueve, treinta y nueve. Sí, tienes que tener ya ese nivel de saber multiplicar rápido. Tres por tres, nueve. Muy bien. Tres por uno, tres. Así de rápido, treinta y nueve. Entonces, la respuesta acá sale, treinta y nueve. Ya voy a utilizar otro estilo de Ecuador para que no se confunda. Acá sería treinta y nueve la respuesta. Muy bien, chicos. Me da mucho gusto ver quién estés ahí desarrollando en casita. Ya. Como ya saben, este tema nada más es reemplazarlo todos los símbolos, letras, por números, ¿no? A ver, concéntrate, vamos, concéntrate. Ah, el libro es muy difícil. Ah, el siguiente, vamos, inténtalo, 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 vamos. Está fácil, pero... ¿Operativo? Sí, está muy fácil. Ya sé cuánto es. Ah, chicos, oye, verdad, no está nada complicado, vamos rápido, a ver. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ah, a ver, vamos a ver. Ya, 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 ya está bien, ya, sigue, 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 sigue copiando. Realmente ya lo hice todo, profe. Sigue copiando, sigue copiando, sigue copiando. Oye, vamos, dibuja, fin. Así. ¿Ya está? Sí. Muy bien. En la número dos. Yo simplemente voy a dibujar... Ya, ¿cuánto crees que valga el libro? ¿Cuánto crees que valga el libro? Treinta, treinta. Treinta, ya, yo lo voy a hacer así nada más, treinta. Ah, yo también puedo hacerlo así. ¿Y los audífonos cuánto crees que valga? Veinte, veinte. Claro, acá tenemos treinta más dos audífonos. Ah, yo así no me lo voy a hacer. Los más dos audífonos. Me tiene que dar cincuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valen los audífonos? Veinte. Veinte. Ah, ya, ya sé. Tengo treinta que vale libros y veinte los audífonos. Bueno, entonces, reemplazo, ¿no? Treinta más veinte y lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Sería, este es veinte, ya. Treinta más veinte. Cincuenta. Cincuenta. ¿Al cuadrado cuánto es? Cincuenta por cincuenta. ¿Cinco por cinco? Veinticinco. 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 Y le agregamos dos ceritos, dos ceritos y ya está. Dos mil quinientos sería la respuesta, ¿ya? Ah, me sentí malita la respuesta. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Voy a detener la grabación. Y le agregamos dos ceritos, 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 dos ceritos. Gracias.